Salta dice, topa se tira el mellizo, partidazo señores, partidazo, choque de titanes, buena bola señores, partidazo Juan, al servicio Arenita, topa se tira señores, excelente, volada Edu, alza volada, acrobática Carlos, saludos desde Puerto Viejo, saludos para Tío Santiago Mírase señores, alza yo Alza loco Mario Sí Alza loco Alza yo Topa, brinca, brinca Alza loco Mario Topa Alza yo Alza Arenita Topa señores, no remata, brinca, brinca Alza yo Se tira, brinca, brinca Juegue dice Alza yo Se tira el loco Mario Alza Arenita, salta dice Topa, se tira el mellizo Partidazo señores, partidazo, choque de titanes Buena bola señores, partidazo Partidazo Alza loco Se tira señores, excelente, volada Edu Opea 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 Topa, joe Alza loco Punto, 10 10 al 11 señores 10 al 11, partidazo Partidazo Ate 10 al 11 Alza loco Mario Topa Alza loco Alza loco Punto señores, 11 a 11 Partidazo, se mete el público a la cancha Partidazo, nada que hacer señores Partidazo señores Coloque técnico Coloque técnico Hoy en la ciudad de Machala Se va 11 al 11 Topa Alza el du Topa, brinca, brinca Alza loco Alza loco Topa Edu Alza yo Se mete el público a la cancha Buena bola Punto señores Punto Partidazo señores De win a win 12 al 11 Willy Castro Saludos a mi pana de Guayaquil Socio vivienda 2 La favela Dice Willy Castro Mateo López Fusita Súper acompañado con la ganita Y loco Mario Pablo Basurto Saludos de Pablito La revelación Desde Guaya Pronto por Santo Domingo Pablito La revelación Señores Cualquier rato Lo invitamos a ventana Le vamos a sacar un gallito A Pablito La revelación Cuando ande de gira Ahí lo invitamos A mi panita Pablito Freddy Haco Me saludo patrón Buena transmisión Desde Río Bamba Saludos Al bate Yoe Alza loco Mario Llega bola Cambio Bate 11 Recibe 12 11 Al 12 Señores Partidazo Partidazo Hoy en el Arenal Y ojo de la fortuna Buena transmisión Saludos desde la fortuna Vinicio Tandazo Mi pana Saludos desde Puerto Viejo Saludos Saludos Ayúdanos Compartiendo la transmisión Bate Ecuaboli Guayaquil Saludos Ya está compartido Saludos a mi pana 180 kilos La bestia del Ecuaboli En el suburbio de Guayaquil Saludos Al saludo Mario Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Ahí está Ahí está Ahí está Ahí hay polémica Polémica en la última bola Mala bola Dictaminó el juez Mala bola Punto y 15 Nos vamos Al segundo 15 Al segundo Y definitivo 15 Mala bola Dictaminó la última Gana el primer 15 Carlos Kiko Se va el segundo 15 Saludos Saludos Mario Topedú Al salió Buena bola Cambio Buena bola Anthony Steven Saludos desde Naranjal Cero al cero La servida Hoy detrás Es la servida Con Mario La servida de Joey Pero para mi Joey toda la vida Ha servido así O sea desde que lo conozco Cero al cero El bate de Edu Al salió Topa Al salió Defiende Brinca Brinca Al saló Con Mario Topa Al salió Buena bola Punto Uno al cero Uno al cero Uno al cero Luisito Desde Otavalo Buena transmisión Saludos Saludos Desde Otavalo Bate Uno al cero Arriba Carlos Kiko Uno al cero Y uno compartiendo La transmisión Al saló Con Mario Cambio Cambio Bate cero Recibe Uno Al bate Arenita Acha Joey Excelente Bolada De loco Mario Al servicio Joey Buena bola Señores Punto Uno iguales Uno iguales Señores Mil dólares Están jugando Mil dólares En apuestas Javier Saludos Desde Columbus Oyo ¿Por qué no juntas aquí Como lea Los albao Al servicio Joey Topa El loco Mario Acha Arenita Topa Cambio Cambio Cero iguales No Uno iguales Topa Recibe Uno Topa Cero Topa Topa Fácil Para Arenita Alsa retira el loco Mario mancha arenita mancha el loco Mario buena ola, cambio, cambio uno iguales, mate, uno recibe uno uno iguales al bate arenita uno recibe uno al servicio llueve va la bola, dos a uno bate dos, recibe uno buena bola ese es el como bate dos al uno arriba, brinca, brinca se bate arenita al servicio llueve cambio, no, defiende bien arenita cambio Giovanni Vivar, saludos Cristian que en el primer quince lo ganó Carlos Kiko, el trío de Machala al servicio loco Mario topa, cambio no vale no vale, saludos Giovanni Vivar, saludos mi pana bate dos, recibe uno cambio, buena bola cambio, buena bola uno recibe dos molesto, discutiendo los mellizos discutiendo los hermanos cabrera al bate Kiko, bate uno recibe dos al charenita cambio, buena bola bueno, buena bola ay, se tiró una pingüina Tangny Pineda, saludos desde la ciudad de Loja el bate arenita servicio llueve topa para sentir el loco Mario salta le dice arenita al chayoe yo dice al chayoe desciende, brinca, brinca al chayoe al chayoe topa buena bola, cambio cambio cambio, cambio a favor del trío de Carlos Kiko uno al dos bate uno recibe dos deja tu like deja tu like y comenta la transmisión desde que ciudad nos estás viendo desde que ciudad sigue al ecuavoli bate uno recibe dos buena bola punto dos iguales bate dos recibe dos dos iguales al bate llueve cambio la más fácil no la defiende bueno aparentemente se ve fácil pero adentro es adentro es otra cosa adentro es donde las papas queman segundo quince este es el segundo quince primer quince lo ganó Carlos Kiko bate dos recibe dos al bate arenita al chayoe fácil para loco Mario todo para arenita la divina al chalo con Mario juegue juegue dice al chedú servicio arenita ay 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 punto tres al dos bate bate tres recibe dos danico saludos de Otavalo Ecuador buena transmisión felicidades muchas bendiciones gracias gracias mi padre gracias bate tres recibe dos arriba el trío de brinca brinca bate tres recibe dos al bate arenita al bate arenita tres al dos mucha llave excelente volaje loco Mario punto cuatro al dos bate cuatro recibe dos vale le dice brinca brinca vale le dice brinca brinca cuatro recibe dos bien alzalloe a la bola cinco al dos bate cinco recibe dos Luis Enrique Flores saludos mis panas bendiciones desde Quinsaloma donde todos se asoman topa alzallanita 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 topa señores yo alzallan alzalloco Mario pura raqueta señores alzalloy se retira señores loco Mario partidas topa du alzalloy 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 alzallanita alzalloy 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 punto señores partidas 6 al 2 alzalloy topa se retira arenita señores alzalloy 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 cambio bate 2 recibe 6 bate 2 recibe 6 junior moreno saludos para iker saludo vivianita isa buenas noches mis pana saludos desde la provincia chingoracio robamba presente saludos a vivianita isa saludos alzalloy mario sopa alzalloy 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 largo por el servidor buena bola buena bola que se recibe 2 hidratándose los jugadores alzalloy alzalloy mario servicio punto 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 y punto señores sigue adelante gracias gracias está en mera DM quevedo Jofre García saludo de buena fe los ríos bate 4 recibe 6 alzalloy mario no hace caso a la jugada joe se molesta edu voy cacho voy cacho al bate venía vas a quien a quien a cacho voy cacho mira servicio servicio joe ropa loco mario alza bonita buena bola punto 7 al 4 parte 7 recibe 4 Milton Jiménez buenas noches saludo desde Quito favor alzale un poquito la cámara listo salga la cámara bate arenira saludo topa cambio cambio a favor del trío a favor del trío de Carlos Kiko bate 4 recibe 7 al servicio loco buena bola cambio mario saludo Jimmy mayorga salud de Baoyo la cancha el salto Luchito Castillo salud pana de Quito alzale cambio buena bola buena bola ganó el primer 15 lo ganó Carlos Kiko albate llue alzale nita cambio 7 al 4 William Toala saludos y millones de bendiciones de Londres Inglaterra excelente transmisión alzale alzale punto 8 8 al 4 bate 8 recibe 4 Carlos saludos desde Portugués saludos para Tío Santiago se vibra señores alzale 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 punto 9 punto y punto 9 al 4 bate el 9 recibe 4 Mauricio Calciedo saludos desde Quito bate 9 recibe 4 Mar González saludos desde Machala bate al servicio locomario buena bola cambio bate 9 recibe 4 9 al 4 señores 6 6 6 8 7 8 7 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 13 13 14 15 15 10 19 13 13 recibe 13 15 para los que recién se están conectando Centro largo por el servidor Cambio Centro largo por el servidor Buena bola Cambio Trio más compacto Que el de Machado Brinca, brinca Bate 9, recibe 3 9 al 3 Señores, confirmen si está bien La cámara Un poco más o ahí está bien Confirme Al 1 H2 Mala bola La bota arenita Se emociona arenita Cambio Bate 3, recibe 9 Marvin Zavala Saludos de Patricia Pilar El buen bullying Cambio, cambio Bate 9, recibe 3 Bate loco Mario Ahí está Salud Punto 10 10 al 3 Haz de loco Mario El mejor aquí Listo Listo Volvarte loco Alcha llueve Tire, excelente volada Alcha llueve Topa, brinca, brinca Alcha arenita Alcha arenita Salta Tire loco Mario Se está jugando Un partidazo Un partidazo Remata Le dice ¿Ya cuánto te vamos salvando? Ya Alcha pues Alcha el duro Regala el duro Alcha arenita Punto borrado al 3 Punto señores Borrado Saludos Bate loco Mario Alcha Buena bola Cambio Buena bola Señores Jack Triana Muñoz Saludos Para Lubri De las Mercedes Saludos Saludos Topa Alcha arenita Cambio Buena bola Buena bola Lo de loco Mario Topa Alcha loco Mario Ay, ay, ay Se queda Brinca, brinca El punto de matar Dicen por aquí El punto de ganar Borrado al 4 No, 4 al borrado Al bate Al bate Al chalocomar Buena bola A comer Dicen por el colegio Al bate Borrados Al 4 Al 4 Al 4 Antony Konocoto Saludos Edinson Reza Saludos desde Sevilla España Marco Caranqui Saludos de Nueva York Excelente transmisión Buen bola Al chalocomar Al chalocomar Arenita Cambio Buena bola Buena bola Bata a la cancha Nomás Ricalo con la placa Jofre García No terminen abiertas Supuestamente Dijeron Plata muerta O sea Sin abiertas Borrado al 4 El bate El bate El bate Loco Mario Saludos Al chaloco Punto y 15 Señores Nos vamos Al tercer 15 Punto y 15 Gana Brinca Brinca El segundo 15 Partidazo Nos vamos A un tercer 15 Se arranca El tercer 15 Chalocomario Topadita Señores Cambio Cero Al cero Tercer 15 Vamos Sin abiertas Le dice Brinca Brinca Carlos Kiko Servicio Lloe Tire Loco Mario Al chalenita Se queda Brinca Brinca Cambio Cero Recibe Cero Recibe Listo, listo, Erick, lo andás, Erick Al saludo con Mario Cambio, cambio, buena bola Tercer 15 gana, brinca, brinca Tiene más físico y mejor el chequeo, dice Alfonso Sigüenza Eduardo Rubio, saludo, buen partido Excelente la misión, felicitaciones Cero al cero Bate cero al cero Bate loco Mario Señor Charenita Topa Alcha Arenita Topa Alcha Lloco Mario Defiende Kiko Alcha Lloco Mario Alcha Lloco Buena bola, cambio Buena bola, cambio Buena bola, tercer 15 Kevin Podoy Tercer 15 Copa 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 Bate loco Mario Alcha Lloco Topa, brinca, brinca, no domina Domina señores Cero al cero al cero Cero al uno Cero recibe uno Gracias Saludos de la famosísima entrada de la ocho Kevin Podoy Saludos para el zurdo Ricardo Poder De los jugadores elite De los jugadores elite del Guayas Alcha Lloco Topa Se tira el loco Mario Alcha Arenita Topa Topa Buena bola, señores Dos al cero Punto Punto Bate dos Recibe cero Si se lo trago mismo Polita Polita Así De los jugadores Bate loco Mario Bate dos Recibe cero Buena bola, cambio De cero Recibe dos Bate cero Carlos Kiko Topa Arenita Si Si yo ve Eso le dice Servicio Edu Topa Intuye bien Brinca, brinca El saludo con Mario Buena bola, cambio Buena bola, Marco López Buena transmisión desde Pensilvania Estados Unidos Saludos para Marco López Dos Recibe cero Dos Recibe cero Dos Recibe cero Saludos para Marco López Saludos para Marco López Saludos para Marco López el cero. Bate 2 recibe cero. Alza Loco. Topa. Alza Joey. Alza Luis Sorenita. Punto 3 al cero. Punto y punto. Bate 3 recibe cero. Punto y punto. Bate 3 al cero, señores. Amén. No me hará mal. No me hará mal. No me hará mal. Mil dólares están jugando. Bate 3 al cero. Salve. Cambio. Bate 3 recibe cero. Alza Loco Mario. Topa. Sayoye. Punto. 1 al 3. 3. 1 al 3. Vamos, le dice los mellizos. Vamos a empatar, le dice. Aquí no se va la plata, le dice. Los mellizos aquí. Aquí no. Aquí no podemos perder. Aquí en nuestra cancha. Bate. 1 recibe 3. Al Zedú. Al Zedú. Topa. Ahí no, dice. Ahí no. Al Loco Mario no lo busque. Le dice. Buena bola. Cambio. Cambio, señores. No lo busque a Loco Mario. Le dice yo a Kiko. Con él no. No, dice. Voy con Brinca Brinca o Arenita. Le dice. 3 recibe 1. 3 recibe 1. Tercer y definitivo 15. 3-1. Mala bola. Va la bola, señores. Bate. 3 recibe 1. Mala bola, señores. Y lo mismo que termina el partido ahí. Erick Landazuri. Bate. 1 recibe 3. Ese Loco. No vale, dice. No vale. 2 al 3. Bate. 2 recibe 3. Bate. 2 recibe 3. Le para el juez a Loco Mario. Bate. 2 recibe 3. el tercer guincho cambio, buena bola bate 3, recibe 2 llego, pide, llego alta tensión en el encuentro, señores 3 al 2, el bate es loco Mario topo Edu al servicio yo es topa una bola, punto 4 al 2 bate 4, recibe 2 echaló con Mario topa alza Renita punto 5 5 al 2 punto y punto Mario Meléndrez saludo desde Riobamba saludo desde la ciudad de Riobamba cambio, buena bola bate 2, recibe 5 2, 6 2, 6 2, 6 ¿cuánto? alche el loco Mario topa mira yo es, alche Edu buena bola cambio bombita y ahí pared saludo desde Guaran bate 2, recibe 5 Daniel Medrano saludo de Morajungo buen boli bate 5, recibe 2 le repitió la jugada a Carlos bate 2, recibe 5 bate 2, recibe 5 apolo saludo de la cancha de la mariposa de Guarquilla buen boli saludo topa 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 vamos ahí mal bola cambio mala bola el 2, recibe 5 el 2, recibe 5 topa sayoye punto 3 al 5 punto y punto bate 3, recibe 5 wellington moncerrate saludo de Quito mi pana buena transmisión saludo saludo wellington moncerrate saludo alza loco alza loco alza loco Mario alza el luz alza loco Mario Alza Punto 4 al 5 A un punto por igualar Carlos Kiko Aguante 4 recibe 5 Partidazo señores Edelberto saludo Desde Borbón Aguante 4 recibe 5 4 al 5 Topa, brinca, brinca Buena bola Cambio Remata el punto del empate Carlos Kiko Dice, ¿cómo voy a colocar? Se me la da filo de Neck No puedo, le dice Solo tengo que pasarla, le dice Si, ahí mete playa Si, ahí mete playa Si, ahí mete playa Si, ahí mete playa Y bate arenita Oye, mato Bate arenita Bate 5 recibe 4 Perdón, perdón Tercer 15 Tercer y definitivo 15 Buena bola Cambio 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 4 al 5 Maratónico partido Maratónico partido La bota La bota Dos oportunidades para empatar Y no ha aprovechado Carlos Kiko ¿Qué me reclamas? Le dice yo ¿Qué me reclamas a mí? Si está bien servida Es cuestión tuya Las botas Le dice Bate 5 al 4 Buena bola Cambio Cambio Se está acoplando Está acoplando un poco más El trío de De Machala El trío de Carlos Kiko Macharenita Buena bola Buena bola Onde Dejen las arañas Cambio Hace rato De 5 recibe 4 De 5 recibe 4 Cambio Cambio Partido En un momento crucial De 4 recibe 5 Tercer 15 Bate Kiko Topa Topa Salloe Topa Brinca Brinca Pippo Pippo Señores Se molesta Kiko Señores Con Pippo Pippo 5 recibe 4 T Empadores Miren Ils Dos atos En dos Acha Yo Topa más Salloe malter 6 al 4, señores. Ya Marada va a debutar en las grandes ligas en la ciudad de Río Bamba. Junto con 180 kilos. Ya Marada también presente en el en vivo de Equabolic Otacel. 6 al 4. José Luis Zambrano Muñoz, saludos desde la Juan Montalvo. Saludos, saludos. José Luis Zambrano. Topa. Sayoy. Buena bola, cambio. Buena bola, señores. Buen nivel de Brinca, Brinca. El público lo quiere ver a Brinca, Brinca en la próxima edición de Copa Canela. Representando a la provincia del Guayas. Ay, ay, ay. Ahí se queda Arenita, señores. En el mismo momento tenso de partido. Alcha el loco. Topa. 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 Yo, eh. Alcha Arenita. Topa. 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 Topa, yo, eh. Alcha du. Se. Sí. Mocion. De cuatro recibe a seis. Se. Al cuatro. De seis. Al cuatro. Alcha Lleón. Toba se tira. De esta Arenita. T Kriflo. 7 al 4 el 7 recibe 4 el frío de brinca a brinca 7 al 4 media plata paga Carlos Kiko media plata no te olvides de suscribirte a nuestro canal Equavolic Otacel dale like y comenta para más contenido